Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo me fui a hacer las uñas acá y la verdad, no sé, quedé como helada con todo lo que les conté esta mañana. No sé cómo estarán ustedes al respecto, pero de verdad que cuando vi esas canciones de ese Maluma, que el nombre Maluma es porque es como las primeras letras de la mamá, el papá y el hermano, creo o algo así. Cuando vi eso y lo que le están metiendo en la cabeza a la gente de ahora, y van a ver, acuérdense, él va a terminar siendo gay, pero no porque era gay, porque era gay, porque se lo van a meter en la cabeza, le van a meter en la cabeza que es gay. Como es, a ver, las mujeres nos estamos volviendo como poco populares, ¿me entiendes? Es como algo unpopular, ¿ok? Ese es el punto. Espera, aquí tengo el anillo. Este, como si fuera que no es popular. ¿Entendés? Antes era como, wow, te conseguiste una tipa, wow. Pero ahora es como que directamente sos súper unpopular, ¿viste? ¡Wow, una mujer! ¡Qué bárbaro! No, mejor buscate un transexual. Son más lindas. Entonces le meten en la cabeza que la belleza es la de un transexual. Y el transexual no es, como les voy a decir, no tiene el cuerpo de una mujer. La mujer es redondeada. Y el transexual tiene los hombros anchos, las manos largas, los brazos largos, las piernas largas. Entonces le van metiendo eso en la cabeza. ¿Entienden? Como que eso es lindo, como que eso le meten y le meten en la cabeza. Entonces así le van transformando. ¿Sabes qué tristeza me da? Como que no se pueden dar cuenta. Están tan homonumilados. ¿Ustedes creen que no es fácil lavarle la cabeza a la gente? Es especialmente para lo malo. Para lo bueno es más difícil. Pero para lo malo es facilísimo. Es facilísimo. Si yo les digo a ustedes, píntense las uñas de blanco, porque si ustedes usan las uñas de blanco van a tener mucho éxito. Van a viajar por el mundo. Van a venir a Grecia. Usen aretes azules y uñas blancas y viajarán a Grecia. Les firman un papel que se ponen todas uñas blancas y todo azul para venir a Grecia. Si no, después el teatro. Vamos a divertirnos un rato porque la verdad que ya me deprimí, sinceramente. Digo, no lo podía creer. Es decir, esa canción... Esa canción... ¿Cómo se llama? Las cuatro no sé qué. ¿Cómo eran las cuatro... Cuatro babies o algo así, no sé qué. Porque todo es baby para él. Todo es baby. El tipo de baby. Esto, baby long. Todo es baby. Entonces, ok, les digo. Ok, usen este rouge. Este rouge rojo. Este. Se lo ponen así. Y ya... Son PhD. Ya está. Ya son PhD. Y ya están viajando por el mundo. Son yo. Tienen mi vida. Solo se tienen que poner el color rojo en los labios. Eso es. Eso es. Así se lava la cabeza de la gente. Les juro. Así se lava la cabeza de la gente. La gente está tan idiota. Tan idiota. Que no se dan cuenta. ¿Cómo vas a estar cantando una canción que dice cuatro babies que todas son una mierda y que él puede cagar a todas las tipas? Que las puede hacer pomada, que están esperándola como unas taradas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber una mujer escuchando esa canción? ¿Cómo eso puede tener millones y millones de hits? Loco, locos, locos. Pero más que locos, estúpidos. Como... Es así la frase de Albert Gosling dice... Retrasados espirituales... No, ¿cómo es? Minus válidos eso. Minus válidos espirituales. ¿Entienden? Yo me pregunto, digo, ¿qué hago con esto? Es decir, ahora llegas a estar en pareja con alguien y tienes que decirle... ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan... ¿Los hombres te gustan? Y se viene corriendo. ¿Le gustan los hombres? ¡Chao! Se va a quedar con un hombre porque el hombre le rompe menos las bolas a otro hombre. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que les quiero decir? Los hombres entre sí se aceptan mucho más. Porque viven más vidas paralelas. Yo le dije, mi mejor amigo es gay y yo soy súper amiga de su pareja. Y era... Las conversaciones eran chistosísimas. ¿Por qué? Él se quejaba... La pareja se quejaba, se quejaba de mi amigo, se quejaba... Se quejaba, pero ahí estaba. Ahí estaba. Lo largó por cinco años porque le rompía mucho las bolas y el otro igual lo estuvo esperando cinco años. Este... ¿Cómo decirles? El hombre... Los hombres entre sí es como que se halagan más. ¿Me entienden? Es como que no están en the case of the other person. No están ahí en el caso. Porque yo, para mí... Y ahí, otra de las maneras... No, no. Ay, no. Esta es terrible. Esa me la voy a olvidar. Ay, Dios. Hay unos hombres que no son ni doctores, ni psicólogos, ni nada. Que están enseñándoles a los hombres cómo hacer para que las mujeres los amen y los extrañen terriblemente y no puedan vivir sin ellos. Ay, Dios. Ay, encima. Entonces, le enseña algo que es muy... Se las voy a contar acá para que sepan. Si vos hablas con una persona y de repente, puf, le cortás la comunicación, puf, no le hablas más, esa persona queda totalmente enganchada contigo. Se llama condicionamiento intermitente. Lo hablé muchas veces, pero algunos de ustedes no estuvieron cuando yo lo hablé. Entonces, muchos hombres aplican eso, el condicionamiento intermitente. ¿Qué es? Por ejemplo, yo te llamo todos los días a tal hora, pero un día no te llamo. Entonces, vos a este día tenés que estar desesperada. Porque estás esperando como los perros. Entonces, como un perro, vos le das de comer un doggy bisque todos los días a las 5. Y un día no le das a las 5 nada. El perro está desesperado. Saliva, todo, porque lo que quiere es recibir eso. Esa es la técnica de los hombres de ahora. La técnica. Porque le están enseñando unos ignorantes imbéciles, imbéciles, para que encima, encima, que están de última, encima, hagan eso más. Somos torturadas. Las mujeres hemos sido torturadas de siglos. Primero con los cuernos, que nos obligaban a casarnos con quien sea. No sabían disfrutar del sexo. Así que imagínate lo que era la vida de mi abuela. Por ejemplo, tener sexo para mi abuela debe haber sido una tortura. En su vida conocí un orgasmo. Eso yo me di cuenta de ella. Y la tipa tenía que estar teniendo sexo con mi abuelo y no tenía ni orgasmo. Después que tenías que contar que te metieran los cuernos. Después de esa, viste, ahora sé independiente. Gana plata. Paga todo. Hace esto. Hace lo otro. Estate divina. Tenés que hacer esto. Tienes que hacer todo. Todo por el tipo. Todo, todo, todo. Es como estar cargando un gorila muerto todo el día en tus brazos. Otra cosa que les voy a decir, la verdad, es que, bueno, yo les dije que dos años estuve sola. Y que antes hice mucho dating. Y yo les conté, creo que les conté todos mis dating. No me acuerdo, pero creo que se los conté. Si quieren que se los cuente, me lo van escribiendo y les cuento. Porque hice mucho dating. Pero ahora que me puse en este website, así que ni sé qué website es y que veo lo que se me aparece. Yo digo, es tan fácil encontrar hombres para acostarse. Es tan fácil encontrar tipos súper atractivos para tener sexo. Es impresionante. Es lo más fácil que hay. Hoy me fui al gimnasio. Y había un francés. Sé que es francés porque no me entendía en inglés. Y de repente habló y dice, no sé qué palabra dijo. Comanta, lebu, no sé qué. El tipo me está persiguiendo todo el gimnasio. Si yo estaba en este ejercicio, él venía a este ejercicio, yo me iba a otro ejercicio. Pero yo ya, llegó un momento que ya como que lo miraba y digo, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué tenés? Es decir, déjame usar algo. Me perseguía y me miraba, y me miraba, y me miraba, y quería que yo lo mirara. Y me miraba, les juro la verdad, qué vergüenza, qué vergüenza, tengo más vergüenza. Me miraba las tetas, pero así, así, así. Yo digo, este me va a besar una teta, te juro, si sigue así, se me tiró casi encima. Y yo me puedo pensar en todas las personas que piensan que es tan difícil encontrar a alguien para estar. Es facilísimo, es una pavada encontrar a alguien. Y es lo que yo le digo a estos retrasados mentales que me ofrecen sexo. Le digo, pero flaco, yo para tener sexo, me voy a la esquina y ya me consigo 20 para tener sexo. Eso no es, perdón. Eso es muy fácil, ¿ok? Lo que es difícil es encontrar amor. Alguien con quien amar y que te ame. Por eso no te queda otra más que estar con tu alma gemela. Y reza que tu alma gemela no sea un imbécil, que puede ser, muy probable, y que no sea gay también. Reza que tu alma gemela no esté gay porque resulta que no va a poder estar contigo. Porque está con un hombre. Entonces, bueno, según Albert Gosling, todo sufrimiento que vos hayas tenido como mujer acá lo pagará tu alma gemela. Así que, bueno, a ver si nos tenemos que poner contentas por eso. El punto es que esto está ya llegando a unos niveles increíbles. Es decir, bueno, a mí nunca me molestó que alguien sea gay. Yo lo respeto todo. Les dije, mi mejor amigo es gay. No tengo ningún problema. También tuve amigas lesbianas. No tengo ningún drama. Las atiendo. Todo es perfecto. Pero cuando ya es una masa gigante, cuando ya todo el mundo está así, ya te das cuenta que eso es una tendencia. Es como cuando la gente se ponía tetas postizas. Víctor Reyes. Víctor Reyes. ¡Guau! Ese nombre, Víctor. ¡Uuuh! ¡Otra vez! Ana Victoria, Arisbet, Paola, Mari Carmen. ¡Víctor Reyes! ¡Me da flores! ¡Gracias, Víctor Reyes, por tus flores! Bueno. Gracias por hablarnos de eso. Sí, yo les voy a decir la verdad, aunque me tenga que esconder. Si me tengo que ir a vivir a una isla, bueno, ya estoy en una isla. Estoy en una isla de Grecia, imagínense. Yo les cuento toda la verdad. ¿Para qué me la guardo? ¿Qué gano con guardármela? Mejor les digo todo. Tiro toda la información de todo lo que aprendí en mi vida. Y el día que me muera, están todos los videos ahí para que lo escuchen otras generaciones. Para que se acuerden que hubo una época, hubo una época, ¿ok? En donde las mujeres no éramos así. Yo, escúcheme, ¿saben cuánto tardé en tener sexo con el papá de mi hija, con el que fue mi primer novio? Como cinco años. El tipo tenía que estar, dale, y dale, y dale. Y después nos casamos. ¿Y ahora qué? Las tipas le tocan la puerta. ¡Ey! ¡Tos pení! Había un idiota que hablé en el website, que me dice, de sexo. Le digo, no, yo no voy a tener sexo contigo, ni nada que ver. Entonces el tipo me dice, ¿qué querés, que te dé un anillo? Le digo, bueno, mira, querido, te puedo decir que yo me he casado con alguien, estuve 17 años, y me dio el anillo bastante rapidito, podría decirte. se quedó como enlado el boludo son como perros yo les voy a decir algo, se los voy a decir bien sinceramente yo meterme un pene de alguien que no conozco con su espermatozoide que no conozco su energía de toda la gente con la que se acostó y me lo voy a cargar yo, ni que me paguen ahora por favor, un vibrador, pero mil veces prefiero un vibrador lo prefiero mil veces que eso entiendo un desastre es un desastre no sé qué voy a hacer, Dios mío te juro, le pido a Dios que me ilumine que me ilumine se lo pido que me ilumine ¿saben otra cosa? me escribe la gente esperando que yo le haga su numerología gratis que yo les conteste todas sus preguntas, que me quieren llamar para contarme una historia de ellas yo digo, ay Dios ¿en serio? 30 años de historias ¿quién me puede contar una historia muy nueva? bueno, hay un par de historias que me han llamado la atención les debo comunicar pero muy pocas muy pocas muy pocas no, sí, yo ya no sé qué hacer Dios mío miren, yo soy una visionaria siempre digo las cosas 10 a 15 a 20 años antes cuando yo fabricaba ropa a los 20 y pico de años el tipo de ropa que yo fabricaba era rarísima en ese momento la compraban músicos así súper originales para presentarse en sus este, en el escenario ahora son lo más que lo más que se usan en el mundo todo es nivelado siempre todo dice 10, 15 años antes todo yo se los digo si no paramos esto van a ver no les va a quedar otra que sea lesbiana, chicas perdónenme no les va a quedar otra se van a tener que quedar entre ustedes ¿qué puede ser? si no les queda ningún hombre y si te queda uno lo vas a tener que estar escondiendo porque no se lo lleve se lo van a tener que esconder se agarraron uno se casaron y el tipo es heterosexual lo agarrá de un huevo viste, te lo guardás en tu habitación no, no podés salir entonces ahí te lo tenés que mantener al tipo lo tenés que mantener porque si sale se lo lleva otra ¿entiendes? antes era al revés antes era al revés pero tengo que decirles que cuando vos te sabés hacer respetar les va a pasar lo que a mí a mí no se me va a nada a mí todos vuelven vuelven es un reciclaje eterno vuelven a ver si yo cambié de alguna opinión si yo ahora estoy más bajita de exigencias si ya me quedé solita un tiempo determinado como para aceptar sus mierditas digo ay por va tengo un amigo que bueno nos cagábamos de la risa argentino nos matábamos de la risa pero este y este se creía que me iba a llevar a la cama entonces siempre venía y me decía che Liliana estás re fuerte la verdad en Argentina re fuerte es como estás guapa estás fuerte Lili vamos dale vamos a acostarnos vámonos vamos a acostarnos yo no sé no estoy a esos niveles ¿me entienden? no estoy a esos niveles primero que él ni me gusta si yo me voy a si yo me voy a echar una cana al aire no me la voy a echar con él pero es así están todos como perros todos como perros con sus penes a ver en dónde la invocan Dios de mi vida y el espíritu muerto ahí muerto como dice Mario Saban me dice el otro día Liliana dice si no si no si no este pasas la luz digamos si no estás este fomentando la luz ¿qué estás haciendo en este mundo? nada te agradezco que estés fomentando la luz pero es que si no lo haces no nada ¿qué vas a hacer? en serio ¿qué vas a hacer? ¿a dónde te vas a meter? ¿te vas a meter en este mundo así? no no en este mundo así no no yo me siento culpable porque bueno yo por lo menos estuve casada disfruté muchos años de tener un marido que me amaba que me quería este que me trataba bien que me trataba como una reina que me decía regalitos que me decía que yo era la más linda del planeta este nos reíamos a carcajadas viajábamos por el mundo yo por lo menos tengo una experiencia de esa ¿entendés? algo y las pobres chicas de ahora como mi hija que tienen que andar cargando esos muertos que antes no le daba atención y el último perro de la esquina y ahora esos feos inmundos que no los se los llevan también los dejas afuera y se los llevan se los llevan como porque ya está todo cotizado el sexo masculino y el sexo femenino no ahora ser lindo no es nada no es nada el sexo espérame no sé si me olvidé algo prendido el sexo femenino no 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 está valorado entonces está devaluado así que todas las mujeres son divinas hermosas profesionales ¿saben que hay más mujeres profesionales que hombres? todo lo que es crecimiento personal está lleno de mujeres vos lo ves albergosla está lleno de mujeres lo ves a sabán lleno de mujeres al cabala center lleno de mujeres claro las mujeres estamos cada vez mejor más lindas más inteligentes más espirituales más mejores económicamente todo divino ¿y con quién estás? con los 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 sobre cotizados estos super cotizados en el mercado se los llevan se los llevan rápido en el mercado se los llevan y el hombre que vino a crecer está re mal los hombres por esto porque no pueden crecer porque lo tienen todo muy servido ayer volví al trabajo y yo escuchaba tu vivo y justo hablabas de coger y yo escuchaba sin el audífono no sabía cómo bajarlo te escuchó y si se me pasa a la noche lo escucho cuando me cuen estos besos bueno ya quiero hablar directo ¿saben por qué? pues ya me estoy un poco cansada ¿me entienden? hay que hablar alguien tiene que decir las cosas tal cual son alguien las tiene que decir tal cual son bueno yo decidí decirlas tal cual son así que bueno estoy en duelo hoy no me di cuenta de que Maluma es un capo el tipo 25 años millonario perteneciente a la elite de los illuminati contratado para para lavarle la cabeza a la gente para que se hagan como él un asco drogadictos alcohólicos te juro que ay que cómico que te diste que tomaste una pastilla dame la pastilla y así yo voy como vos Dios mío Dios mío Dios mío ¿me van a ayudar? a ver si me pueden ayudar un poquito ayúdenme ayúdenme a pasar esta información ayúdenme a despertar a la gente que cuiden a sus hijos ¿ok? que cuiden a sus hijos porque les vuelvo a repetir los están sugestionando los están sugestionando me estaba acordando que que una una tipa que no que no es una amiga pero es una conocida que vino y me dijo que el hijo este que el hijo le dijo que era gay y estaba llorando y gritaba como loco bueno vuelvo a repetir no quiero que piensen que yo tengo un problema con los gays ninguno vuelvo a repetir mi mejor amigo es gay pero no quiero que se haga todo el mundo gay no no quiero 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 que quiero muchas parejas heterosexuales quiero que las mujeres tengan pareja este hombres amorosos divinos que crezcan la verdad no quiero esto que sea cada vez peor quisiera hacer algo ayúdenme a hacerlo ¿ok? un beso no quiero que se haga